La curva, la primera curva, el par y los caballos. Bueno familia, al final nos hemos liado y de qué manera y aquí nuestro amigo Anthony nos va a explicar qué le vamos a hacer a la Pantera. Bueno Pantera, bueno me llamaste para hacer la repromotor, quieres aprovechar un poco también del Black Friday que lo estamos haciendo ahora con algunos descuentos, pero bueno te has liado para motor, al llegar aquí te comenté la mejora de la caja de cambios también que la centralita de motor y la de caja de cambios comunican, entonces cuando se hacen las dos cosas llegamos a un resultado aún más fino y que todo vaya perfecto. También va bien solo hacerle el Stage 1 pero como en este coche se puede hacer también en la caja porque es de 2021, aprovechamos y lo hacemos. Entonces, los resultados aún no los tenemos pero vamos a llegar a un pelín más de 400 caballos. ¿Lo puedes repetir por favor? Más o menos 405, de par más o menos 420, 520, 530, perdón, entonces bueno vas a cambiar de coche, realmente van a hacer 120 newton más y bueno ya hicimos la lanzada real de 330 con el filtro de alto flujo, pero claro vas a ganar más de 70 caballos y va a ser brutal, lo vas a notar un montón, será otro coche. Opciones que me has pedido, el Speed Limit Off porque te vi el otro día en la ronda en 250 y me parece que se paraba el coche, entonces ahora te... para las autoridades, no es verdad ¿eh? No, el Speed Limit Off quitamos, también te querías quitar el Start and Stop, entonces quitamos el Start and Stop y bueno, pocas cosas más, ya lo tendrás que decir tú y el feeling y darnos el feedback de cómo notas el coche. Yo sé que esto va espectacularmente bien, todo el mundo está contentísimo y bueno, pero tu opinión me interesa, así que... Familia, vamos al lío y a ver, porque estas cifras me parecen descomunales, así que vamos al lío. Bueno, Antoni, ¿qué le vamos a hacer que te veáis liado en el motor? No te veo en el interior todavía. Bueno, como ya te has liado a hacer la reprogramación y que lo quieres hacer bien, vamos a hacer reprogramación motor y caja de cambios, la extracción del software de serie ya está hecha, lo he hecho por el OBD, lo único es que la extracción del software de la caja de cambios por OBD no se ha podido hacer, depende de la versión del software. Sí. Entonces, no sé si te puedes acercar, pero lo he hecho por el enchufe de la centralita de la caja de cambios, hay un enchufe aquí y yo con un módulo que tenemos nosotros me enchufo para hacer la lectura. Bueno, Pedro, ya está instalada el software, software de motor y software de caja de cambios. Vamos a hacer una primera lanzada con los logs, los logs, los repito, son las variables que dan los sensores del motor, miramos la temperatura de escape, temperatura de admisión, presión del turbo, los tiempos de apertura de inyectores, el encendido. Bueno, miramos un poco todo, también lo que nos da la sonda lambda y a partir de ahí veremos qué ajustes hay que hacer para que quede todo fino, vale, ya está instalada también la la reclamación de la caja de cambios, entonces vamos a hacer una primera lanzada, ver qué resultados nos da, ver la curva y luego ver si hay que hacer. Vale, vamos a hacer la lanzada. Pedro. Pues adelante. ¿Estás listo? Me pongo cómodo. Sí, señor. M1, Cupra. M1, Cupra. Sí, señor. Vale, listo. Vale, listo. Vale, listo. Vale, listo. Vale, listo. Bueno, vamos a hacer la lanza en cuarta. A ver que caliente todo. Vale, aquí las variables, ¿te acuerdas? Sí. Te las enseñé la última vez. Vamos a hacer la medida y listo. Ahora dejamos que baje la velocidad, este barco de potencia calcula la aceleración y también calcula la aceleración, porque para calcular la pérdida debido a la transición. Ahora está en modo neutro y está calculando la depredición de la transición. Entonces nos va a dar la potencia al motor. No está mal, Pedro. Ahora lo comentaremos. Que me tienes intrigado. Bueno. Ha dado... Puta locura. Ha dado bien. Puta locura. Vale. Ahora el trabajo... Bueno, ahora dejamos el coche que baja un poco en temperatura y que baja en las revoluciones del turbo. Vamos a analizar los logs, a ver que esté todo bien. Así, con experiencia, veo que la curva está muy bien. No hay escalón, no hay... En la curva de caballos no hay ningún momento en el que tarda. Tampoco lo he notado, que el banco de potencia, o sea, es que exagera todo lo que puedes notar en una prueba de ruta. Está muy bien. ¿Anunciamos los resultados o no? Sí. Yo creo eso. Vale. La primera curva, el par y los caballos. ¿Ves? Los resultados están aquí. 414 caballos. 414. Y 587 de par. O sea, casi 600. Casi 600, correcto. Qué locura. Esta curva es la potencia, se ve que no hay ningún escalón, está súper, súper lineal. Yo lo he notado también en la aceleración. Lo que te comentaba es que en el banco de potencia se exagera todo. Entonces, si hay algún... Notas algo en la ruta, en el banco de potencia lo notarás aún más. ¿Vale? Está todo muy fino, muy liso. Ahora vamos a analizar los logs. Comprobar que esté todo bien, obviamente. Y... Pero de resultados y la curva me gusta mucho. Si quieres, la podemos comparar con la... Con la curva de serie. Ahora la curva roja es la de serie, ¿vale? Esto es el par de serie. Y esto es el par ahora. Ves que este pequeño escalón ya lo tenías de serie, que es normal. No hay ningún problema. Y esto es la reprogramada. ¿Ves? No, no es brutal. Vas a tener otro coche. Madre mía. Otro coche vas a tener. Vale. Ahora vamos a analizar los logs. Y... Te doy a lo que hay definitivo. Muy bien. Bueno, familia. Ahora viene una parte del vídeo en la que el audio falló un poco. Comentaros que Anthony, como buen reprogramador, se subió conmigo. Probamos el coche. Las sensaciones que le dio a él. Y luego, posteriormente, me tocó a mí. Así que... Una imagen, yo creo que vale más que mil palabras. Ya de paso os pongo una reflexión en ese trozo. Y nada. A seguir disfrutando. Cuando tengas 80 años, y en un momento tranquilo de reflexión, narrando solo para ti la versión más personal de tu historia de vida. El relato que será más conciso y significativo será la serie de elecciones que hayas hecho. Al final, somos nuestras elecciones. La libertad individual siempre existe. Cada decisión, por pequeña e insignificante que parezca, va creando nuestro futuro. Cada decisión genera consecuencias en un sentido u otro. Y el sumatorio de todas esas decisiones, conforma nuestro destino. Decidir hacer o no hacer una llamada, puede tener un gran impacto en nuestra vida. Entablar o no entablar conversación con un desconocido también. Plantarle cara a tu jefe, lo mismo. Lo importante es que tú decides, y eres siempre, para bien y para mal, el responsable de tus decisiones. Pero, dios santo, increíble. Estos motores son una pasada. Es brutal el motor que han hecho. Y con el turbo grande. Y la caja, ¿cómo lo notas? ¿Lo notas que es más rápida? Es instantánea. O sea, instantánea. Una pasada. Joder. Joder, Daniel. Validado. Bueno. ¿Estás contento? Hoy soy yo el que tiene la caja. Ya salen deja a oreja. Y es que ahora son muchas emociones mezcladas. Y la verdad es que, no me ha pasado. Pero, es que tampoco se deben dar cuenta. Cuando subiste al VZ5, el cliente estaba contentísimo y en plan, joder, pero es que no es no es Saktori, es decir, no se están pasando. Es decir, es la sensación real que te da. Sí, sí. Es que es tu coche, lo conoces perfectamente y te doy el mismo, bueno, es que es otro. Sí, sí. Y las sensaciones que te dan es que casi ya te habías mostrado otro coche y te doy nuevas sensaciones. Y por el precio que valen una eterna, al final, se valen la pena un 100 por 100. Sí, sí. Ya sabéis, familia, todavía, todavía tenemos ofertas de Black Friday. Todavía. Empiezan la semana que viene. Bueno, empiezan la semana que viene. Es que no estás contando, es que estáis tardando. Es impresional. Así que familia, si os ha gustado este vídeo, este vídeo de la record, de la Stage 1, de nuestra querida palentera negra y de la casa, de Stage 1 y casa, del DSG, importante. Ahí ese conjunto y esas cifras que son totalmente desorbitadas. Pues nada, si os ha gustado, como siempre decimos, suscribiros al canal, darle un buen like, y compartir y no me cansaré de deciros no. Cuidaros mucho. ¡Adiós! Adiós! Y Gracias por ver el video.